Hola bellezas, bienvenidas al canal una vez más, pues yo soy Gemi para los que no me conocen y hoy les traigo un video de ropita de paca porque lo que nos gusta es la ropita de paca, ropa americana, que creen muchachas, como vieron en el titulo pedí una paca de ropa americana por aquí tengo mi paca, esta bastante pesada muchachas, yo no se lo que contiene esta paca, yo no se que es lo que viene por dentro si me va a gustar, si no me va a gustar, si me va a decepcionar, espero que les guste y pues vamos a comenzar y pues ahora si mis chulas, vamos a ver lo que contiene nuestra paca, estas pacas son de lotes y pacas de Oaxaca, la IN ellos trabajan ventas de pacas por 100 piezas, por 50 piezas, por lotes y también por piezas están ubicados en la capital oaxaqueña, tienen dos ubicaciones, por si quieren ir a comprar ropita de paca ropa por pieza, ropa americana, manejan calidad premium y calidad normal para que vayan por si alguna de ustedes vive en Oaxaca y quieren ir a buscar ropita buena, pues vayan y desen una vueltecita por aquí te voy a estar dejando sus ubicaciones para que vayan, tienen dos ubicaciones en Oaxaca la venta de pacas y de lotes lo manejan por medio de youtube y de facebook porque ellos tienen un canal de youtube que se llama lotes y pacas de Oaxaca y venden pacas de ropa y lotes, también te voy a estar dejando por aquí su número telefónico de venta por paca por si te interesa, vamos a ver que viene por aquí, viene bien envuelto, miren lo abrí de un lado uy ya se me está saliendo la ropa, allá abajito en la cajita de información te voy a estar dejando sus dos páginas de facebook y también el link directo a su canal para que vayan y chequen todo lo que manejan es una página pues ya conocida, hacen envíos a toda la república mexicana y los envíos por pacas son gratis muchachas y tienen dos páginas de facebook para ventas de ropa de paca por pieza por si te interesa vamos a sacar lo primero que viene por aquí, viene esto muchachas, es una blusita, es un topsito está súper bonito, se ve muy muy bonito, dice que es de la marca Urban Outfits de talla mediana porque yo mi paca la pedí en talla mediana, trae manguitas así, está bien bonito el top, se ve súper bonito miren la calidad, se los voy a enseñar de cerca para que lo vean, viene aquí su etiqueta ya es cuestión de que ustedes pregunten los precios muchachas, que pregunten por la compra por paca de 50 piezas o de 100 piezas o también por lote para las personas que quieren vender en los tianguis o quieren hacer su página de venta, viene esta falda por aquí que trae doble tela, está gruesa es de la marca de Ann Taylor, esta marca ya la conocemos, tenemos bastante ropita de esta marca de Ann Taylor está muy bonita esta falda, es este estilo de falda que se utiliza mucho en otoño, invierno, me gusta mi paca contiene 25 piezas muchachas, híjoles, híjoles, a ver, viene una blusita estampado bohemio bien bonita, me gusta, la calidad viene bien, la ropa viene limpiecita, esta es la marca y esta es la tela, se ve como nueva esta camisa, esta camisa se ve como nueva, se ve muy muy bonito el estampado por aquí viene una blusita, miren, está bonito el color, es un color azulito con velito en la parte de aquí me gusta el estampado de abajo y viene así y esta es la marca muchachas la tela se siente suave, está bonito, el estampado me gusta y yo creo que así me va a quedar muy bien y lo siguiente es este que viene aquí que es un vestido de encaje, se ve muy cortito este no creo que me quede, está algo pegado, dice que es talla mediano, pero se ve que viene chica la talla miren, esta es la marca, la calidad del vestido viene súper súper bien, viene, viene bien no se ve peludo, no se ve desecho, se ve casi nuevo aquí viene este que es una prenda nueva, trae su etiqueta y son unos pantalones en color amarillo están bien bonitos, este estilo de pantalón con cintura paperback me gusta muchísimo le da un estilo súper bonito a un pantalón sin chiste, trae bolsas por la parte de enfrente me gusta y viene aquí lo que es su etiqueta, la calidad de la tela está muy muy bien hasta ahorita esta paca me está sorprendiendo muchachas y lo siguiente es esta playerita básica de rayitas en color amarillo que es de American Eagle, miren ahí viene la marca American Eagle en talla mediano está bonita y muy muy suavecita la blusita, la playerita híjoles muchachas, como que esta vez nos está yendo muy bien con nuestra paca tiene un vestidito en color verde militar viene como con elástico en la parte de abajo porque viene como corrugado trae bolsillos, viene corrugado con elástico en la parte de la cintura y la calidad de la tela viene así y esta es la marca las prendas no vienen mal, no vienen manchadas no vienen peludas así que vamos muy bien mis chulas vamos con el siguiente que por aquí viene un chaleco es como un ensamble, como un, sí como un ensamble porque no es un saquito aparece más o menos como un saco pero no es un saco viene en la parte de enfrente así así como en piquito la calidad de la tela está buena esta Charter Club dice aquí es en talla mediano igual, miren esta es la marca de este ensamble siguiente que por aquí viene una blusita miren es una blusita de encaje con estampado floral trae elástico en la parte de la cintura mangas cuadradas y aquí dice que es de de esta marca, miren deja mejor se las enseño para que ustedes la vean porque tal y no la pronuncio bien en talla mediano y la calidad de la tela viene buena viene bien, bien, bien parece como si fuera nueva hasta la etiqueta se ve nueva muchachas vamos con lo siguiente que por aquí viene una camisa una camisa azul con estampado de estrellas que padre esta es de la marca GAP boyfriend fit GAP está muy bonito y trae aquí una etiqueta la calidad viene así de cerquita se las voy a enseñar para que lo vean y aquí trae su etiqueta que dice GAP la tela viene muy, muy bien nada viene peludo nada viene manchado siente que por aquí viene un vestido ay, eso está bien bonito es un vestido en color azul con un montón de brillitos en la tela miren, se los voy a enseñar de cerquita para que vean miren nada más que hermoso brilla ese vestido muchachas y por aquí trae su etiqueta de Macy's está bien bonito es un vestido medio circular está bien bonito está bien grueso siguiente por aquí viene esta prenda que es una es una faldita muchachas una faldita algo campesina creo que así le dicen ese estilo y viene aquí con su etiqueta está muy bonita sí está algo cortita pero el modelo está bonito miren la tela viene como todo esto bordado me está gustando me está gustando estas pacas de Lain este es de la marca Nautica en talla mediana y es una playerita básica en color azul trae bastante variedad de ropa como vestidos blusitas faldas pantalones vamos con lo siguiente que por aquí viene una sudadera muchachas viene una sudadera de la marca Pink oh está padre miren una sudadera de la marca Pink en talla mediano viene muy bien la calidad me gusta no viene peludo no viene feo viene viene muy muy bien viene por aquí otra sudadera deportiva y esta dice que es de la marca Asics miren son de estas deportivas de tela gruesa también trae por aquí su etiqueta miren por aquí ahí está la marca la estaba tapando y por dentro trae así trae gorrito y por dentro también trae su marca ya vieron muchachas lo siguiente a ver que tenemos por aquí este son unos unos pants unos unos mayones no unos pantalones deportivos y de esos no tengo ninguno muchachas yo no suelo utilizar mucho de este estilo de pantalones deportivos pero porque no yo creo que ya hace falta el destino nos está diciendo algo muchachas miren y este es de la marca Athletic ahí está su marca miren viene bien 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 no está desgastado en otras ropas cuando están muy usadas esto se ve todo descarapelado y feo pero este pantalón se ve muy muy bien siguiente por aquí viene una playerita negra básica en talla mediano que no alcanzo a leer bien que dice Rack en Rich creo que sí hecho en Vietnam viene así una playerita básica en color gris oscuro o verde oscuro algo así no alcanzo a distinguir bien el color miren ahí está básica estos son muy útiles para el día a día muchachas vamos con lo siguiente por aquí viene unos shorts unos shorts deportivos algo nos está diciendo el destino muchachas necesitamos hacer deporte ya vienen estos shorts que me encanta este estilo de shorts aquí dice Drip Free Fit Drip Fit ven viene bastante bien viene viene muy muy bien me gusta me gusta muchachas por aquí viene otra prenda que dice que es de Marshall y es una blusita es una blusita que trae las mangas así como con huequitos y viene aquí miren así trae todas sus etiquetas y trae todo todo bien no viene roto ni descosido viene muy bien con etiqueta este me parece que es nuevo porque se ve muchachas que es nuevo vamos con el siguiente que por aquí viene otra pieza que es otra blusita y esta blusa muchachas dice que es de la marca de Rewin en talla mediano miren ahí está Rewin en talla mediano es una blusita en color negro con estampado aquí como con velito la calidad se ve bien me gusta no se ve nada manchado nada peludo hasta creo que parece nuevo se ve casi casi nuevo muchachas o hasta nuevo puede ser y yo pensando que que no viene por aquí este otro que este es un es un mono es un jumpsuit muchachas me gustan los jumpsuits viene este jumpsuit estampado bohemio muy muy bonito me gusta trae elástico en la cintura la calidad de la tela es stretch y este es de charlo ruse miren de charlo ruse ahí está viene bien hechacito me gusta ay estoy súper emocionada que todo me va a quedar muchachas a ver otra cosa de encaje muchachas es un vestido de fiesta es un vestido largo de encaje miren nada más que tiene su cola larga está bien bonito el vestido es una tela de encaje stretch así que esto yo creo que me va a quedar perfecto me va a moldar al cuerpo bien bonito y dice que es de la marca ASOS miren ahí está la marca ASOS y es de encaje azul marino está bien bonito el vestido este si me va a quedar perfecto vamos con el siguiente que por aquí tengo otra pieza oh es otro vestido pero que cosa tan bonita miren nada más este vestido híjoles se ve que me va a quedar amoldado el cuerpo super padre es así sin mangas pero se ve chiquitito pero miren se ve chiquitito pero si ajusta es de la marca bebé y la parte de atrás trae un orificio trae escote en la espalda y ahí está miren la marca bebé y miren la calidad del vestido brilla vamos con el siguiente otro vestido si es un vestido pensé que era un suéter es de Michael Kors así es muchachas es de Michael Kors miren ahí está y es una tela como de suétercito manga larga en la parte de la frente trae cierrecito por aquí trae bolsas con cierre en la parte de enfrente y el vestido está precioso con botas esto se va a ver hermosísimo me gustó muchísimas muchachas todo lo que me llevó de esta paca como pueden ver ya la vacié la abrí por la parte de un costado ahí está vacía mi paca bueno mis chelas espero que les haya gustado este video ya saben que si les gustó no olviden regalarme deditos arriba pueden compartir mis videos por sus redes sociales si gustan me harían inmensamente feliz síganme en todas mis redes sociales que en todas estoy como GemiSky pero en Instagram subimos fotitos de alfis de looks de maquillajes de todo un poco para que me vayan a seguir por allá síganme también por TikTok me encuentran como me encuentran en mi canal como GemiSky y como me encuentran en todas mis redes sociales si les gustó este tipo de videos díganmelo y volvemos a conseguir otra paca de ropa para ver qué tal salen muchachos muchísimas gracias por regalarme un poquito de su tiempo les quiero mucho les mando muchos muchos besos nos vemos hasta la próxima chau